El rey Herodes era una figura sin lugar a dudas problemática. Era un rey asesino, paranoico, mató a sus hijos, sus esposas, perseguía gente, siempre pensaba que lo querían matar. Por eso se encontraron tantos palacios de él en diferentes lugares, porque él iba rotando de lugar en lugar para tratar de, digamos, engañar a sus perseguidores, perseguidores a veces imaginarios, a veces reales. Es por eso que uno de los lugares que va a construir un palacio impactante e impresionante es aquí en Masada. Y en este palacio que ustedes pueden ver que es bellísimo, primero porque la genialidad de Herodes como gran constructor se puede ver manifestada justamente en esta obra de la arquitectura. Él va a tomar un peñasco natural que es en Masada, que está escalonado en forma natural y aprovechando la topografía del lugar, él va a construir un palacio de tres pisos, que era maravilloso. Y en el lugar que estoy ahora justamente, donde pueden ver preciosísimos, frescos, originales de la época, él le encantaba recibir sus visitas en este lugar. Justamente donde estamos ahora era la sala de recepción de esas visitas. ¿Por qué le gustaba recibir visitas a Herodes? Porque le encantaba vanagloriarse de sus obras de arquitectura impresionantes y justamente con esta vista bellísima del Mar Muerto, suponiendo por supuesto que el Mar Muerto en aquella época estaba mucho más lleno de lo que vemos ahora, y a veces con una buena visibilidad se podía ver también una vista maravillosa de la Reserva Natural de Ingedi. Así que bueno, vemos aquí los restos arqueológicos de este bellísimo palacio de Herodes el Grande.